El estado venezolano de Táchira, fronterizo con Colombia, vivió el martes una jornada de bloqueos de calles en protesta por la falta de gasolina. Cansados de hacer colas de hasta ocho horas para cargar combustible, decenas de conductores atravesaron sus vehículos en las calles de la capital, San Cristóbal. En realidad estamos aquí en una protesta pacífica porque tenemos desde el sábado en la noche haciendo cola para el combustible. Con tanto petróleo, tanta riqueza que hay en Venezuela, no nos merecemos un país como lo tenemos hoy en día deteriorado por culpa de los que están en el régimen, en el poder. En Táchira la escasez de gasolina es habitual, pero los pobladores denuncian que tiende a complicarse. El gobierno atribuye el desabastecimiento al contrabando hacia Colombia. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras y la gasolina más barata del mundo. Con un dólar a la tasa del mercado paralelo se pueden comprar 124.000 litros. Los habitantes de Táchira aseguran que muchas personas revenden envases de 20 litros de gasolina hasta 17.500 veces más caro que el precio oficial. El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado que las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela han complicado la importación del combustible necesaria para satisfacer la demanda. Gracias. 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 Gracias.